Hey que hay RPS, espero que estén muy bien, que se les hayan pasado excelente en el video anterior Nos encontramos en un nuevo videoblog y el tema de hoy es Si, así es señores, hoy vamos a hablar de lo que no, nunca, jamás, jamás, jamás deben hacer en la primera cita Si por alguna razón ya sientes atracción por esa otra persona, no le hables del matrimonio Apenas se están conociendo, no tienen por qué pensar en hijos y no creo que vayan a durar más de uno o dos meses Tampoco hablen de los sex, no creo que a ninguno de los dos les interese saber con quién estuvo o qué pasó con él o ella Recuerda, solo te interesa estar con esa persona Si ya has tenido otras primeras citas con otras personas, no las compares con la que estás teniendo en ese momento Posiblemente esa persona tenga problemas económicos y no tuvo dinero para evitarte algo más caro Jamás le hagas preguntas de sexo a la persona con la que estás teniendo una cita Te vas a ver como un maldito promiscuo, ninfómano, violador de mierda Si quieres que la conversación sea amena, empieza a hablar de ti y de tus gustos Y espera que la otra persona también te los diga para saber si llegan a algo en común Personalmente yo pienso que mi pareja debería ser alguien totalmente diferente a mí Un rompecabezas no se arma con piezas del mismo tipo Cero mentiras, señoras y señores ¿Qué necesidad tendrían de mentir? Si ya están en su primera cita, se supone que ya hay un poco de gusto Entonces no creo que con tantas cosas tuyas que le mientas, vayas a enamorarla más Simplemente sé tú y ya Primero que hay un cojo que es mentiroso Mujeres, esto va para ustedes Si su pareja las va a llevar a un lugar de comida En el momento en que entren, vayan pensando qué es lo que van a pedir Para que no pase algo como esto Bienvenidos a nuestro restaurante, ¿qué se les ofrece en el día de hoy? Yo, por favor... Unas lentejas con pollo Gracias Lentejas con pollo, claro que sí, señores, ¿la señorita qué se le ofrece? Ay, no, si pido este pollo que me encanta va a pensar que soy una maldita gorda, qué asco No, estas lentejas no me gustan Ay, no, creo que me va a tocar pedir lo de siempre Una ensalada, por favor Mujeres, si las está llevando a comer Se supone que tienen dinero para pagar lo que pidan Así que se pueden descualquear en ese restaurante y pedir lo que se les dé la gana Ok, no, 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 no me hagan caso porque si no vamos a resultar lavando platos No, no, pero en serio, por favor, decidanse rápido Porque si así es en la entrada, imagínense en el postre Bueno, señores, ¿el postre qué se les ofrece? Eh, yo, por favor, quiero... No, el helado me hace mal Un brownie, un brownie, gracias, un brownie Un brownie, claro que sí, señor, cómo no Y la señorita qué se le ofrece No, gracias, yo como el de él A ver, mujeres Si tú no quieres un brownie entero Compramos dos brownies, tú te comes medio Y yo uno y medio Pero el mío No me lo tocas Otra cosa que por favor les pedimos muy encarecidamente los hombres Es que sean simples con su manera de vestir Sí, es cierto y todo que tienen que estar lindas para esa ocasión Pero a ver, piensen a futuro Si por alguna extraña razón se vuelven novios El hombre va a tener que verlas En ocasiones las cuales ustedes no van a querer Por ejemplo, en pijama, saliendo del baño Con una escupa en la cara Así que no se preocupen por eso Ok, hombres, a ustedes también les toca No le pregunten a la mujer cuánto pesa Se van a sentir gordas Y eso es lo que menos queremos Ahora, si a ti te gustan las mujeres Rellenitas, pues No, tampoco lo hagas Háblenles bonito, tírenles piropos Pero tampoco vayan a exagerar con los piropos de albañil Uy, mamita Con el culo te invito a cagar a mi casa No, no, no Nada de eso, cero Adiós piropos de albañil Si eres exitoso con las mujeres Y has tenido muchas novias O muchos enredos en tiempos anteriores No le hagas saber eso Va a pensar que eres un perro Mujeriego Asqueroso Así que mejor pon otro tema de conversación El cual sea más ameno Lastimosamente para las mujeres Hay dos clases de zapatos O cómodos O lindos Pero jamás van a encontrar algo Que cumpla con las dos cosas Los zapatos cómodos Generalmente lo usan Para salir con sus amigos Allí a dos cuadras de la casa O para estar en la casa Haciendo oficio Haciendo lucha Haciendo pelea Haciendo lo que sea Y los lindos generalmente Son los tacones Pero muy incómodos Y con esos prefieren salir a la calle Donde les van a salir miles de ampollas Así que hombres Sean considerados Que la van a recoger en su casa Procuren ir en carro Si lo tienen O pagar un estaje Hasta donde van a ir No sean malditos desgraciados Y vayan con ellos Caminando dos cuadras A coger una maldita buceta Porque van a sentir Que son unos desagradecidos Codos de mierda Recuerden así calarse Antes de salir Posiblemente En esa cita se dé su primer beso Y no creo que les guste El mal aliento a caca Pero la verdad Yo me pregunto algo ¿Por qué los caballeros Ya no consiguen las nenas que quieren? Los caballeros se están acabando E incluso hay hombres Que gastan miles de toneladas De dinero Por complacer a una mujer Para que les coloque cuidado Es algo así como El coyote y el correcaminos El coyote gasta Miles y miles Y miles de cosas En marcas ACME Para matar al correcaminos Pero nunca funciona Y así somos nosotros Los hombres con las mujeres Intentamos comprarles Peluches Chocolates Flores Para conquistarlas Pero no funciona Eso ya No funciona Pero el coyote no se da cuenta De que puede pedir Un maldito pollo a domicilio Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben que cada hombre y mujer Tiene sus virtudes y defectos Y pues no creo que sea necesario Recurrir a las mentiras O mostrar a alguien que no eres Simplemente ese tú Hagan cosas simples Pero agradables Si van a compartir la cuenta Que sea desde un principio Que no llegue el momento De pagar la cuenta Y que sea el momento incómodo Como Hey mesero La cuenta por favor Si claro Como no señor Mire son dos millones de pesos Oye si quiera Yo te ayudo a pagar la cuenta No tengo ningún problema No 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 Como se te ocurre Tranquila tranquila Yo pago todo Es mi bebé Yo te invité Ay cabrón Me va a tocar lavar platos De por vida Hombres no sean idiotas Si la mujer se ofrece A ayudar a pagarles la cuenta Háganles caso Otra cosa es que las estuvieras obligando Pero no Ella se ofreció Ella se ofreció Yo no sé Ok ahora si Espero les haya gustado Este video Les sirva de algo Por si alguna vez Van a salir con alguna niña O con algún hombre Yo sé que si les gustó Le dan like aquí Se suscriben Ya estamos cerca De los 300 suscriptores Muchas gracias Faltan como Bueno no sé Estamos muy cerca De los 300 suscriptores Espero se suscriban Le pasen este video A sus amigos Lo compartan por sus redes sociales Aquí les dejo mi red social Para que me sigan Me folucen Y vean ahí A ver si interactuemos Que otros videos quieren Recuerden que no solo Nos estaremos viendo Los martes Sino también los viernes Los viernes en este canal Nos estaremos viendo Porque sacamos una nueva sección De retos Que se llama Versus Y para este viernes Va a haber un nuevo reto Así que si quieren retos Y castigos Los puede comentar aquí abajo O por las redes sociales Como quieran No siendo más Yo me despido Espero que les haya gustado Ya saben Bye Pito para todos Adiós Tienes Tienes